Muy buenos días, estamos en la conferencia de prensa del quinto rally provincial de la ciudad de Villanueva 6. Bueno, primero, buenos días, agradecido por la presencia a mis amigos y compañeros que están, que me acompañan en esta hermosa mesa, con alegría que hoy presentamos un evento más de tanto que ya venimos haciendo en la ciudad de Villanueva 6, acompañado por nuestro gobernador, Alberto Rodríguez Sá, que nos está acompañando a través de la Secretaría del Deporte. Es tan importante todo esto de evento, está sucediendo, porque nosotros en Villanueva 6 hemos sido predisposados por recursos naturales para la ciudad turística. Pero gracias a todos estos re-eventos nos estamos concentrando en el calendario nacional, internacional y también local, por esta movida, que hoy para merced de la parte positiva es el movimiento económico de la ciudad. La relación a tener a todos los fines de semana casi colmada, la economía, independientemente de las obras que estamos realizando con todo el gobernador, y bueno, la verdad que esto es darle vida y contenido a la ciudad, que nos permite, aparte que nuestros deportistas se pueden crucir también, porque eso también es una de las finalidades, que nuestros deportistas tienen la oportunidad de correr en la ciudad de Villa de Mercedes, y bueno, y esto no se puede llevar adelante si no lo hacemos de forma como, ya sea por el gobierno de la provincia de San Luis, ya sea por la federación, y bueno, la verdad que me siento muy contento, los pilotos de los Ocares están muy entusiasmados, tuve la oportunidad hace un poquito de reunirme con todos ellos, los vamos a acompañar, los vamos a seguir acompañando, porque nos sentimos muy orgullosos, es un sacrificio permanente, todo el tiempo que ellos hacen a través de su bolsillo, esta pasión del cubier de los motores que a nosotros nos ha traído como consecuencia, el piloto que no ha representado a nivel provincial y nacional, y bueno, creo que es una de las políticas muy implementadas de la municipalidad, aparte de los servicios básicos, y acompañado de todos en el cuarto. Bueno, vamos a hablar con todos un poquito y luego hacer unas preguntas, con el micrófono puede ser para Tibi, que es referente también de Villa de Día Provincial, de lo que es este Dali Puntano, bueno, Tibi, preparados para venir a Villa de Mercedes, nada más y nada menos, Sí, la verdad, buenos días a todos, pero, bueno, como decía Marcio, siempre trabajando en conjunto, gobierno de la provincia de San Luis, la municipalidad de Villa de Mercedes, y bueno, de la misma forma con todos los municipios a donde se presenta la categoría, la verdad que, yo creo que 2019 fue la última vez que tuvo el Rally PEDEX. 2019 fue la misma posibilidad de correr Villa de Mercedes, y bueno, estamos repitiendo, volviendo, y era un anhelo y un pedido que nos había hecho Maxi en su momento, y que, bueno, estamos cristalizando con el anuncio formal de la carrera que se va a alargar en el día de mañana. Buen día, Javier, buen día a todos los presentes, agradecerle al intendente, a Timmy, a los pilotos de la federación, poder contar con la quinta fecha del Rally Provincial de Mercedes, luego de tres años, así que, ya con todo prácticamente listo para mañana a las ocho de la mañana, en el parque de la Pedrera, vamos a hacer la administrativa correspondiente a todos los vehículos, las motos y cuatriciclos, de ahí se van todos los competidores a hacer la hoja de ruta, que ya está diseñada desde el viernes pasado, y bueno, 19.30 se los convoca a todos en la rampa simónica, en la puerta del municipio, para así ya poner el inicio a una nueva fecha del Rally Provincial en Villa Mercedes. Muy bien, también lo saludamos a Sergio Dacuña, que es referente del parque de Pedrera, también a través de lo que será esta posibilidad del Rally juntar en aquel punto de la ciudad, ¿cómo estamos? Ah, bueno, buenos días a todos, la verdad es que seguimos, se sigue trabajando con todos los eventos que están teniendo en la ciudad, en la provincia, trabajando en conjunto, en este caso, bueno, contentos por recibir el Rally, a una nueva fecha del Rally, así que a disposición siempre a Pedrera de todo tipo de eventos, que vamos teniendo, como dice Maxi, fin de semana tras fin de semana, la verdad que esto nos hace muy bien a todos, a la provincia, a la ciudad, el movimiento de gente, lo que deja todo esto, ¿no? Así que a disposición nuestro parque, ojalá que estemos a la altura, como siempre digo, de este gran evento. Bien, allí está Gerardo Stark, referente del equipo que es Motorsport, va a estar en la butaca derecha, acompañando allí a su primo, bueno, quiere contar un poquito de cómo se prepara todo. Hola chicos, bueno, bastante bien preparado, contento porque tenemos Rally Villa Mercedes, invitar a todos los amigos de la municipalidad ahí, ya que somos locales y el apoyo de los amigos, la gente siempre local es muy grande, y agradecer a Maxi Fernández por la gran ayuda económica que nos ha dado, que es muy buena y hoy en día, como están las cosas, están todos muy caros. Y bueno, invitarlo, invitarlo al Rally de Villa Mercedes a todos los chicos ahí, y el viernes de noche va a haber un nocturno en la pedera para todos los que se quieran acercar a ver el espectáculo. Muy bien, pasamos por este lado para saludar a Fernando Ruiz, que estará también en este Rally de Villa Mercedes con el nuevo auto, que ya estrenó hace un par de carreras, pero bueno, con la posibilidad de dar pelea con todos aquí en Mercedes, Fernando Ruiz. Bueno, hola, buenos días para todos. Sí, muy contento de que el Rally vuelva acá a nuestra ciudad, hace un par de años que no lo teníamos, creo que es muy importante para la ciudad, para todos nosotros, para los pilotos que tenerlo nuevamente acá. Particularmente hace mucho que no puedo correr acá en la ciudad, así que contento, contento de poder volver a correr y a compartir con la gente de nuestra ciudad, de arriba de un auto de carrera. Así que bueno, con muchas expectativas, con muchas ganas de mostrarlo, de mostrar el auto, y esperando que salga un buen espectáculo, que la gente acompañe como siempre, seguramente, como decía recién el intendente, hemos tenido la posibilidad de compartir muchos eventos este año, y realmente la gente de Villa Mercedes ha acompañado en gran cantidad, con muy buena conducta, así que esperemos que el Rally no sea de excepción. Bueno, como decía recién ahí, Gerardo, invitamos a todos a compartir la verdad simbólica, después el Super Primer Pedrera, y el fin de semana, al costado del camino, alentar, alentar a todos los pilotos, más allá de los de Villa Mercedes. Y bueno, esperemos que salga todo bien, en lo particular, ojalá que tengamos una buena carrera, pero sobre todo brindar un buen espectáculo para toda la gente. Y bueno, esperemos que el Rally siga creciendo, que ya hace un par de años que esta gestión viene creciendo, realmente tenemos un gran Rally, creo que, si no es el mejor del país, está entre los mejores, porque tenemos un nivel, una calidad de auto y de piloto muy bueno, yo que hace muchos años que estoy en esto, realmente lo creo así. Y bueno, ojalá que sigamos de esta manera, sigamos en crecimiento, y bueno, agradecer seguro también a la municipalidad y al intendente por el apoyo que nos ha dado, en particular, yo les comentaba hace rato, desde el municipio, la primera vez en mi carrera, después de tantos años, que recibo un apoyo, y más allá de lo mío en particular, creo que es importante para todos los chicos jóvenes que están empezando, para que puedan tener la continuidad, y decirle a todos los pilotos que lo aprovechen, sobre todo los jóvenes, que aprovechen esto, que les están brindando, la posibilidad de tener un apoyo económico, que hagan las cosas bien, y traten de tener la continuidad hasta el fin de año, y de hacer bien las cosas. Así que bueno, agradecido por todo, y esperemos que salga un buen espectáculo este fin de semana. Bien, también hablamos con Claudia Pereira, referente de deportes. Milanda. De lo que es la municipalidad, estamos con mucha actividad deportiva durante este fin de semana. Buen día, sí, la verdad es que muy felices, porque tenemos una agenda súper nutrida, en cuanto a todo lo que es deporte, y también lo que es cultura, se mueve muchísimo la ciudad, y estamos en las redes sociales de todo el país, incluso internacional, porque este sábado tenemos la pelea de Mica Luján, también en La Pedrera, donde se va a comenzar y se va a terminar este rally. Así que es sumamente importante para los mercedinos y para los sanluiseños, todo el aporte que se hace al deporte, ya sea de parte del gobierno de la provincia de San Luis, con nuestro gobernador Alberto Rodríguez Sá, y el apoyo constante que tiene nuestro intendente Maxi Frontera, para todos los deportistas. Bueno, y Alejandro Rubié, referente de la ciudad del Rally Puntano, que seguramente dará pelea por el fin de semana. ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos. ¿Cómo ha sido la pelea? Vamos a ver. Nada, todo bien. Sinceramente, gracias por haberme invitado. Muy agradecido, como dijeron Fernando y Jena, el gran apoyo del intendente Maxi Frontera. Es la primera vez que realmente tenemos un apoyo. Gracias, Maxi. Nada, sinceramente contento de vuelta por poder correr nuevamente Villa Mercedes, porque quieran o no, el lugar donde uno está, y como que está más cerca de su casa. Así que muy contento, porque la verdad, sinceramente, estar de vuelta corriendo acá es muy bueno. Y la elección de camino, la verdad, sinceramente, es lo que tenemos y lo que hay. Son tan buenos. Nosotros nos quedaron bien. Gracias al progreso de la ciudad, nos quedamos sin cáncer de tierra. Estamos bien. Hasta acá han transmitido FM Latina. ¡Gracias!